Los dos proyectos que Andy Erchel y Kerem Bursin podrían haber protagonizado, pero que se sumaron tras su ruptura. Los exitosos actores no han vuelto a trabajar juntos después del final de Love is in the Air. Love is in the Air conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La exitosa turca fue la pionera del fenómeno turco en varios países, que han acabado rendidos a sus producciones. Kerem Bursin y Andy Erchel son los protagonistas de la apasionante historia de amor que cautivó a la audiencia y que, para alegría de muchos fans, traspasó la pantalla. El romance entre ambos actores fue una realidad hasta que decidieron poner fin, y esto tuvo consecuencias en su carrera profesional. Tras el éxito de la serie turca, Erchel y Bursin se convirtieron en dos de los actores más cotizados a nivel internacional. La mayoría de producciones saben que contar con ellos entre el elenco es un punto a favor, y si son ambos el hype es aún mayor. Por ello fueron muchas las ofertas que les llegaron para protagonizar varias ficciones. De hecho, los actores estuvieron a punto de protagonizar una película y otra serie pero la ruptura sentimental truncó cualquier proyecto de ambos. Andy Erchel y Kerem Bursin se enamoraron durante el rodaje de Love is in the Air. El noviazgo entre ambos se rompió tras un año de relación y por motivos que aún se desconocen. Esta noticia fue un duro golpe para sus fans que desde hace más de un año, cuando se anunció la ruptura. Lo que muy pocos conocen es que el fin de este romance trajo consigo la imposibilidad de volver a ver a ambos actores a actuar. Como casi todos los espectadores conocen, Bursin acaba de estrenar ya Kok Seversen junto a Afsanur Sankatutan. Según varios medios turcos, en un principio esta comedia romántica iba a estar protagonizada por el exitoso actor turco y Erchel. Sin embargo, tras la ruptura este proyecto se truncó ya que era inviable para ambos hacer una ficción de este tipo. Así que, la actriz decidió centrarse en otros proyectos y dejar a Bursin que la protagonizara. Otro proyecto que se esfumó tras la ruptura fue una película. Tal y como destacan los medios turcos, en un principio ambos habían dicho sí a formar parte de la película Skenis Sok Bekledin. Sin embargo, tras la ruptura, decidieron rechazar la oferta ya que se trataba de una comedia romántica dirigida por el realizador Fersan Ospetek. Algo que ninguno estaba dispuesto y que ya ha quedado claro tras el rechazo a ficciones de este género. Está claro que Bursin y Erchel tomaron caminos diferentes tanto sentimental como profesional tras la ruptura. Mientras que el actor turco se encuentra inmerso en su productora y su nueva serie, Erchel se encuentra feliz junto a su nueva pareja, y con ganas de estrenar la nueva ficción junto a Burak Deniz. Por cierto, él también fue pareja de la intérprete por lo que hay una pequeña posibilidad de que en un futuro veamos en la pantalla a Erchel y Bursin.